Gracias por ver el video. Papa Nicolau, 160 pesos. Contáctanos a los teléfonos 222-358-2025 o 222-217-8679. Te esperamos en calle 11 Poniente número 303, Barrio El Santuario, en Tepeaca, Puebla. Para mayor referencia, atrás del INE. Clínica Materno Infantil de la Cruz. Radio Tepeaca punto com. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para grado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armey. Promociones del mes, cilindro de 20 kilos con 8% de descuento a tan solo 960 pesos. Estuba Fraga de 3 a 4 quemadores y un sartén de regalo a solo 660 pesos. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 2231-13-2237. Ferretería La Victoria. Radio Tepeaca punto com. Novedades y artículos de temporada Centeno. Tenemos a la venta series de adornos navideños, escarcha, disfraces para tus pastorelas y eventos especiales. Te cotizamos y conseguimos lo que tú necesites. Visítanos en calle Miguel Negrete Oriente, número 113 o comunícate al 223-108-5742. Tenemos todo lo que buscas y para tus fiestas navideñas. Novedades y artículos de temporada Centeno. Radio Tepeaca punto com. Borrajera Tepeaca. Le ofrecemos venta de alimentos para todo tipo de ganado, acuacultura, mascotas, borraje. También contamos con implementos para ganado como bebederos y comederos. Te ofrecemos servicio a domicilio al número 2231-03-4318 y 2231-750408. Con un horario de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes. Y los sábados de 8 a.m. a 3 p.m. Estamos ubicados en calle 2 Norte, número 106, Colonia Centro, Tepeaca Puebla. Distribuidor autorizado de alimentos Apiaba. Forrajera Tepeaca. Radio Tepeaca punto com. Hola amigos, buenas tardes. Pues otro sábado más. Estamos acá con ustedes y como siempre es grato saludarlos. Y saludamos a mi querido amigo Deidma. Saludos mi querido amigo, que es bueno que estás viendo, como siempre. Y pues saludos a todos los que nos ven en Estados Unidos, en Puebla capital, Tecamachalco, Tepeaca y las demás regiones donde llega nuestra gran señal para que nos vean en las redes y en Radio Tepeaca. Hoy tendríamos de invitado al maestro chino que nos va a venir a hablar de unas máscaras que trabaja, también trabaja la danza de tecuanes, de Acaclan de Osorio, pero tuvo un contratiempo muy fuerte con su familia y le mandamos un abrazo, que todo se mejore y un abrazo para su esposa por la pérdida de su familiar. Entonces, pues hoy no tengo invitado, pero de aquí 8 días va a estar el invitado maestro chino y después el maestro Antolín viene de nuevo, el maestro Juan Carlos. También vamos a estar hablando diciembre para lo del Aljibe, con el Arqui Tlatelpa, para más adelante. Y pues hoy me da gusto verlos, me da gusto que nos estén contactando, siempre es grato estar con ustedes como cada sábado para platicar y saber cómo están. Espero que estén bien, que estén guardando su distancia, que sigan ocupando su cubrebocas para que no haya problemita. Pues hoy les voy a hablar de un libro que está muy, muy, muy bueno, está súper chico, lo tengo ahí atrás, se llama Hernán Cortés, Historia de la Nueva España, los que ya me conocen ahí en Facebook, lo subí y lo compartí la vez pasada, es de Francisco Antonio Lorenzana. Ojalá lo puedan buscar, lo puedan localizar, porque tiene muy buena información, está muy padre, tiene unas imágenes muy, muy padre, viene en español antiguo, todavía viene con las, esas pequeñas como corcheitas en la Z, en la S, hay muchas palabras que pues ya no, ya no se usan actualmente. Y está muy interesante, es de, habla de Hernando, o don Hernán, o Fernando Cortés, que nació en el pueblo de Medellín, en la actual provincia de Badajos, sale hijo de Martín Cortés de Monroy y de Catalina Pizarro, altamirano. Bueno, pues ya lo conocemos a este Cortés, que vino a, este, a México, en la época prehispánica. Entonces, este libro está muy, muy, muy padre, habla sobre Tepeaca, eh, eh, muy, muy buena información trae, ahorita nuestro querido amigo Chuchito, hola, ¿cómo estás? Este, nos va a ir poniendo estas imágenes, eh, viene, eh, no sé si sea muy difícil, fue una edición que sacó Comercial Mexicana y Miguel Ángel Porrúa, ¿sí? Y hicieron varios tomos, pero yo nada más tengo este, me lo regalaron una tía, y está muy, muy, muy padre, habla, ahorita les vamos a ir mostrando las imágenes, para que ustedes vayan viendo, bueno, de fondo ya vieron la que tengo ahí atrás, está muy, muy, muy padre, está muy viejitito el libro, y nos trae muchas cosas interesantes, ¿cómo nos, eh, nos visualizaban los europeos, con unas pirámides, unos mapas muy distintos a la actualidad, este, tenían mucha, eh, diferencia en la visión, como nos veían a nosotros, entonces, pues sacan mapas y sacan dibujos muy a la europea, los vamos a la europea, y, pues, habla también de los señores obispos de nuestros hermanos y con provinciales, habla de los cabildos de las iglesias, catedrales, parcos, y todo el estado eclesiástico de la provincia mexicana, ¿sí? Está Francisco Arzobispo de México, salud en nuestro Señor Jesús, Jesucristo, y en este libro, bueno, ahí van a pasar unas imágenes, la letra, pues, todavía viene, este, México con J, eh, viene Cristo, viene diferente, escrito, perdón, y muy buena la, 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 la lectura para este libro, entonces acá, este nos los desglosa, ¿sí? Nos trae el libro, una parte muy importante, que les decía yo, este, ahorita vamos a ver un chuchito, viene el nombre, es el tomo uno, y está súper bueno, la, he estado consiguiéndolos, tengo una amiga en México, y una más amigo que me los iba a conseguir, los demás tomos, creo que son cinco, creo, no estoy muy seguro, este, muy buena, este, edición, esta es, edición, es de... 1900... es la historia de la nueva España del Cortés Lorenzo, estampa alegórica de las leyendas, ovipus, clara, religione, nobili, agradada, ¿sí? Entonces, esta edición que sacaron la primera fue en el año de 1770, ¿sí? Y pues luego ya, pues, ya se hace una edición más moderna, eh, la última fue en... en San Ángel, México, 20, D.F., fueron mi, eh, 15 mil ejemplares, ¿sí? Y está muy bueno, fue el último en diciembre de 1980, ¿sí? Esta editorial, Miguel Ángel Purúa, búsquenlo, está muy padre, y pues vamos a comenzar con las imágenes que Chuchito, en este sabadín, nos va a ir poniendo, nos pones, la que quieres, Chuchín, tú dime, yo canto que asalto. Bueno, pues la primera de la portada está muy padre, que es la que ya teníamos hace rato acá, la roja, ¿sí? Ahí tenemos, en esta, la que tengo aquí en la imagen atrás, ¿sí? En esas, viene muy bien detallada, eh, eh, las, las imágenes y todo lo que viene relatando de las, de los, de lo que entregaban como, como tributo, ¿no? Antes se llama, esta lámina se llama cordillera de los pueblos que antes de la conquista pagaban tributo al emperador Moctezuma y en qué especie y en cantidad. Entonces vienen varias imágenes como esa, ¿sí? Donde viene el nombre del pueblo, ¿sí? Los tributos, vienen las figuras, vienen las orlas, vienen, este, los tejidos, eh, vienen adornos. La que tenemos ahí atrás, pues es, es esta, tiene ahí las bebidas de cacao en grano que se, se daban. Entonces en este, en este libro viene muy definido, muy padre todo lo que, lo que nos muestra, acá, ¿sí? Viene, eh, el maíz, el tanto de maíz que se entregaba, vienen los nombres de los, los glifos de los pueblos que daban, por ejemplo, los tributarios configurados, viene todos los vestidos, adornos, los tajes militares, adornos militares, los huipilis que entregaban, los que se quemen, los, las tilmas, eh, las petacas, las mantas, cobijas, que, que daban. Por ejemplo, acá tenemos, eh, en la primera orla, tenemos aquí, que no vienen en blanco porque vienen, eh, saltadas, eh, pues tenemos Aguastepec, tenemos Ochimilco, tenemos Coagula, Coautla, Amnenecuilco, Cuauhtitlisco, Cuauhtitló, y Olintepec, Tlaitizapan, vienen varios, varios, varias ciudades, señoríos, de, de la, de la antigua, de los antiguos municipios que estaban conformados con estas, está Aguilotepec, están los pueblos de Coahuacán, está la orla, y tenemos aquí la de Tepecán, si me la buscas, Chuchito, es una, es la, en esa de Tepecán, viene, lo dice, Tepecán y otros pueblos figurados en esta orla, que propiamente no eran tributarios, eso es muy importante, porque, pues, Tepecán, espero no estar en un error, y más adelante nos vengan a platicar, eh, es esa Chuchito, no, es otra, esta, este, pues, Tepecán no era como tal, que diera, este, tributo, era como que más libre, necesitamos, voy a traer a alguien que nos platique más de estos, este, es esa Chuchito, la de tu derecha, la de arriba, la de abajo, creo que tienen la más de dos veces, una, entonces, esta, ahorita que nos ponga la imagen, ahí van a ver, todos los municipios que no eran necesarios, propiamente tributarios, si, lo daban como por reeducación, por, este, como diríamos, eh, ahí está Chuchito, a ver, bájale, eh, como por educación, como por cortesía, que las mandaban, y, las daban ahí, no te la mandé Chuchito, que verdad, no me aparece, no, no te la mandé, te mandé dos veces la misma, bueno, ahorita se la voy a mandar a Chuchito, para que no las comparta, y vean todo lo importante que tiene aquí Tepeaca, y saludos a Óscar Contreras, saludos Óscar Contreras, desde Tepeaca, hola, desde Tepeaca, sí, saludos, este, mi querido Óscar Lupita, saludos, José Luis Sánchez, un abrazo, este, mi amigo José Luis Sánchez de la Marboleda, saludos a Chiapas, a la maestra Celia Flores, y, de nuevo, a nuestro amigo Deymar, entonces, les comentaba que, esta imagen es muy importante, porque nos damos cuenta de la importancia, que tenemos, en la ciudad de Tepeaca, en la época hispánica, les voy a ir trayendo libros, donde, hablan sobre Tepeaca, toda la importancia que ha tenido, en varios libros que han sacado de Fernández, a Fray Bernardino de Sagún, a Alfonso Isorita, algo así, hay uno que también, hay varios libros que hablan sobre Tepeaca, de puntos muy, muy, muy específicos, y ahorita les voy a dar uno, y le mando la imagen a Chuchito, porque, si no, ahorita ya me está haciendo caras de que no se la mandé, verán cómo es paticón, y, muy, muy, muy padre esto, porque, va con, junto, con pegado, dirán, con lo del aniversario, y, pues, nos damos cuenta que, dices, bueno, a veces no, 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 tenemos libros que, a la mano, y no, no sabemos, este está muy bueno, deberían de, 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 este, de buscarlo, ahí está Chuchito, para que pongan imagen, pero, en lo que no las pone, este, vemos la del mapa, si no las puedes poner Chuchín, así que, está ahí un mapa muy, muy, muy padre, muy extenso, es un mapa rojo, se rompe mi libro, no ves que no te la mandé, no te la mandé, esa del mapa, está muy buena, muy interesante, sí, ahí está Chuchito, ya te la mandé, creo que sí, la te la mandé, este mapa, bueno, recuerda que lo vean, y que nos lo ponga Jesús, lo trae en este libro, está ahí el mapa, y los, antiguamente, pues, ¿cómo se llamaban? Obispados, la Nueva Vizcaya, está el Obispado de Guadalajara, el Obispado de Durango, sí, tenemos el Obispado de Oaxaca, el Obispado de México, el Obispado de Puebla, el Obispado de Michoacán, sí, y vamos viendo todas las villas, que antes, no eran municipios, ni, un pueblo, se les llamaban villas, si alguien me corrige, si estoy mal, en la descripción, me mandan un mensajito, y me dicen ahí, entonces, hay que que se los pongan, ese, ese, mero, ese mapa, que tengo aquí atrás, que tal me lo va a poner, por, ahora, de magia, y si me lo pone enfrente, y me tapa mi imagen, no hay problema, para que ustedes lo vean, y lo comparto, se los comparto, sí, no importa, exactamente así, pueden ahí identificar ustedes, cómo está, el mapa este de, dice, plano de la Nueva España, es que, se señalan las viajes, que hizo el Capitán Hernán Cortés, hacia antes, no lo entiendo ahí, no se ve la letra, como después de conquistado el Imperio, mexicano, dispuesto por, al que, alzarte Ramírez, en el año de 1769, este mapa, y vean hasta dónde llegaba, nuestro Imperio, porque ese es un Imperio, sí, era un Imperio, este, el Imperio Azteca, sí, aunque nos digan que somos República, pero pues no tenemos nada de República, pero en fin, nos metemos en ese ámbito, también tenemos el Obispado de Yucatán, tenemos el Obispado de Guatemala, porque recordarán, pues antes Guatemala pertenecía, a la Nueva España, sí, tenemos el Obispado de Durango, sí, tenemos Luisiana, que todo, y Florida, que todavía pertenecían a México, sí, ahí lo tenemos todo, todo en grande, tenemos a Texas, tenemos, tenemos, la Nueva Vizcaya, ahí aparece en el mapa, el Mar Rojo de Cortés, ya vieron, rojo está con X, hay unas palabras que se están medidas, y luego tiene, un, como pergamino extendido, que ahí dice, viene ruta de, que llevó Hernán Cortés, cuando fue, la primera vez a México, de la Veracruz Vieja, viene Sempoala, luego viene, Chicochinalco, Nahuantico, Puerto de, el nombre de Dios, Paso del Obispado, Cofre de Perote, Puerto de Leñas, Sierra de Agua, Tlauquitepec, Tlamaca, espero no estar mal, leyendo, si ustedes leen ahí bien, viene toda la ruta, que llegó, cómo llegó hasta México, hacia la ciudad de México, Chalco, Tláhuac, Huecozingo, Cholula, Atlihuetza, si, entonces, este mapa, está muy, muy, muy interesante, si lo, están viendo ahí, chequenlo, si quieren hacer un comentario, manden mensajito, díganme, qué opinan sobre este mapa, está, está muy padre, les digo que la verdad que sí, ojalá les animen a, a conseguir este, este libro, porque les va a, les va a encantar, la verdad, es, es muy, está muy padre, si, y, pero un comentario, eh, Noem Mendieta Flores, un saludo a Mendieta para, Pipi Sánchez, saludos a Pipi Sánchez, si, entonces, en este mapa, damos la vuelta, y ahora sí, se me pone el de las, orlas, de Tepeaca, si, ahí igual, ahí lo vamos a ver, si, y ahí viene, eh, muy clarito, no sé si se vea, no sé si se vea hasta allá, pero viene el glifo de Tepeaca, más, hasta bajito, dicen, tributarios, los pueblos, dice, Tepeacac, viene escrito de diferente manera, creo que no se ve, si no, no se ve mucho, y de ahí siguen los otros pueblos, tienen los otros nombres, Tepontla, Tepontla, Tenanco, y, Ostok, y ahí viene, todo lo que, dice ahí, otros pueblos jurados, en esta orla, que propiamente, no eran tributarios, de Moctezuma, pero, reconocían, servicio, y por no quererle, pagar, eran las guerras, entre, Tlaxcaltecas, y mis, tecos, ¿sale? Entonces, Tepeaca, pues no era, estaba sometido con, con el pueblo, de, la gran Tenochtitlán, sí, y ahí, pueden observar, ahí, ahí viene, lo que se entregaba, eh, viene mil, latas de aromas, viene, maíz, tiene, cacastli, vienen varas, eh, potates, sí, dice, oya, quien, viene en náhuatl, viene, dice, esta era, el servicio, que reconocían, al emperador, moctezuma, los de, Tlaxcaltecos, o de Tlaxcala, Cholula, y Huejotzingo, ¿sí? viene entre, tres cabezas, pueden significar, los tres señoríos, de, Cholula, Tlaxcala, y Huejotzingo, sale, entonces, ahí vemos nuestro glifo, que está más abajito, que no aparece, y, muy importante, esta, esta orla, si gusta a alguien, eh, sacarle, que me digan, oiga, profe, préstame su libro, para sacarle, no se los preso, pero si les puedo sacar una copia, si quieren que se los, copien, porque acuérdense, que es más tonto, el, el que presta, un libro, y más tonto, el que lo devuelve, si, porque, casi los libros, ya no tienen regreso, me ha pasado, que he perdido muchos libros así, entonces, esta obra está muy padre, el libro, otra imagen también, está muy, muy, muy bonita, me la puedes poner, chuchín, creo, es la de, como veían, el, como dibujaban los españoles, la ciudad de México, Tenochtitl, ahí está, más arribita, ahí está, école, vean, esa imagen, si, dice, los mexicanos, contaban el año natural, si, como nosotros, compuesto 365 días del año, en el mapa, en esta, en este dibujo, que ellos, lo que mandan, como los europeos, nos veían, y en Europa, veían esto, dice, el gran templo de México, si, nada que ver con, es con los templos, verdad, lo hacen así, como muy, así a la europea, como ciudad de Granada, como lo, como este, las ciudades de, de aquí, de los musulmanes, si, se ven muy, muy, muy diferentes, las serpientes, las tienen ahí, marcadas, parece babilónica, esta, esta imagen, pero, es interesante ver, como en 1770, nos veían, y como veían a México, Tenochtitlán, si, esta imagen, vienen unas letritas, muy chiquititas, que creemos que ustedes, distingan, porque yo tampoco, dice, donde estaban, vienen, vienen enumerados, la plaza, dice, número uno, están los ídolos, plaza, donde están los ídolos, número dos, escaleras, de 120 grados, número tres, ídolo de Wichilopostli, número cuatro, Tlaloc, puertas, número cinco, o entradas, a los cuatro vientos, seis, habitaciones, de los sacerdotes, siete, humilladero, o sitio, donde ponían las cabezas, de los sacrificados, encadenados, en unas varas, atadas, a maderos, ocho, escaleras, de tres grados, para el humilladero, nueve, figuras, de serpientes, adornos, del perfil, o muralla, de la plaza, del templo, o la plaza mayor, donde, danzaban, ocho, a diez mil, indios, y las danzas, llamaban, mitotes, y eso, de los mitotes, lo tenemos todavía, mucho, más en el norte, hay un festival, de danza, que se llama el mitote, lo hacen allá en Monterrey, y pues acá, una forma de bailar, le llamaban, el mitote, y esa palabra, está muy conocida, muy común, si dice, el mitote, el once, es, cuatro estatuas, de ídolos, que estaban, sobre cada puerta, de la muralla, si, luego, la doce, es forma, de los sacrificios, de hombres, sobre una piedra, trece volcanes, de México, están atrás, los volcanes, hay dibujados, catorce, laguna de Texcoco, quince, Peñol, de los Baños, dieciséis, Peñol, del Marqués, entonces, ahí se ven, unos pequeños numeritos, que a lo mejor, no distinguen mucho, en la imagen, pero, este, así, nos lo, lo identificaban, y nos manejaban, esta, esta forma, de, de, dibujarnos, y visualizarnos, en Europa, saludos, a nuestro amigo, en cort, fraterno, saludos, hermanos, saludos, desde Guerrero, carnal, saludos, Vanessa, saludos a Vanessa, Kimberly, a Fernanda, y a mi familia, y a la familia Hernández Ramos, me encantaría poder participar, en algún momento, carnal, atentamente, si maestro, ya sabes, que cuando, andes por aquí, por Puebla, desde Guerrero, nos visites, ya estás, invitadísimo, ya quedamos, no estoy esperando, que me dejes la fecha, afortunadamente, tengo, bien, la agenda, de, de maestros, que nos van a participar, van a venir al programa, y pues, es muy grato, o sea, siempre, varios maestros, me comentan que, que padre, que siempre estoy innovando, siempre estoy, dando que, como pautas, de, de hacer algo, y que la demás gente lo haga, eso es muy padre, si, que se hace una pauta, para la demás gente, y eso es muy, muy bonito, muy bonito, y luego tengo un equipazo, también está mi jefa, está ya trabajando, está dándole duro, ahí, me está mandando saluditos, ahí está la jefa, que pasa, Chuchito, y pues, nuestra agenda va a tener, más personas, gracias, porque tengo varios amigos, que sin darles, ni un peso, ni nada, le he dicho, la cultura, no tiene precio, la neta, sino por amistad, y pues, me siento orgulloso, que en el programa, haya tenido los, primos invitados, el maestro Juan Carlos, el maestro Pancho, con confianza, el maestro Antolín, el maestro Antolín, va a estar también, más adelante, la maestra Mitzi, también, se le atravesaron unas cosas, y la vez pasada, tampoco pudo asistir, pero, estamos con la agenda, para manejarla, porque tenemos, de varios, varios temas, bueno, otra imagen más, es la del calendario, son unos redonditos, si no las puedes poner, école, esta que está de cabecito, esta de lado, si la puedes, sin alguno, la puedes poner, derecha, école, esa, y dice, los meses del año mexicano, eran 10, y 8, cada uno, se componían de dos, de dos días, que todos eran, 360 días, con los 5 días, de asiagos, que no contaban, años de 365 días, y que reconocían, los mexicanos, para el cómputo, cronológico, y no para las observaciones, astronómicas, si, tenían aparte, un calendario, astronómico, tenían un calendario, ritual, y en este, calendario, ahí aparece, perdón, este, viene, con varios, símbolos, trae el, wey, paskli, trae el, pachisintli, trae el, titil, el iskalli, sí, entonces, va, con varios nombres, viene con números, un mes de agua, dos, mes de, cosas, al igual, dice, mes, nueva, era, acción, o generación, viene, dice, ofrenda de nuevas, plata, es que no le entiendo a la letra, digo que es muy, muy, muy difícil la letrita esta, que es del español antiguo, y pues, ahí lo pueden ver, está muy, muy, muy padre las, las imágenes, también les vuelvo a repetir, nos ponen ahí una, imagen muy, a la europea, si, nos ponen ahí, Europa, viene hasta el fondo, en el dibujo, viene un, hasta ahí dice, Tula, viene del municipio de Tula, por donde tomaron esa imagen del cerro, y van unos, no sé, son españoles, o son indígenas, que aparecen en el mapa, está el lago, sí, está, aparece el escudo, de, una corona, está el mundo, entonces, si se dan cuenta, este libro nos trae, varias cosillas, muy, muy, muy padres, también tenemos otra imagen, de, que nos vas a poner ahí, chuchín, en la del mapa, me puedes poner la de, la de cordilleras y pueblos, si ven ahí, donde está, cordilleras y pueblos, es de lo que le hablábamos hace rato, de las imágenes, de donde están, todos los tributos, que les hacía, que les daban, sí, esa, cordilleras y pueblos, ahí está, abajito hasta abajo, esa, mira, si ven, su letra, es muy, este, muy, muy diferente, a la que tenemos, sí, yo digo que es español antiguo, sí, vean como viene, dice, cordilleras, de los pueblos, que antes de la conquista, pagaban tributos, al emperador Moctezuma, y, y en qué especie, y en qué cantidad, sí, entonces, de lo que hablamos hace rato, de las imágenes, que si nos puedes ir pasando, Chuchito, las imágenes, de todo, como la que pusiste, de acá, esa, viene desglosado el libro, son las cordilleras, de los pueblos, y a donde vienen, sus glifos, sí, esta imagen, que nos va poniendo a Chuchín, es, muy importante, porque están, con los reyes, mi libro, se está partiendo, con mucho cuidado, porque ya está, como yo, no es cierto, no tanto, ahí está, sí, Navarro, J.M., dice México, ahí nos damos cuenta, en esa imagen, esta de las cordilleras, de las imágenes, que decía yo hace rato, que tenemos, que vienen varios glifos, son como 20, hay unas hojas en blanco, porque pues, no están todas completas, y esa es la portada, principal, ya dentro del libro, de las primeras, contraportadas, viene historia, de la, de la, no sé qué era, que decía ahí, ahorita, y, esas, están padres, la neta, si las pueden, copiar, o las pueden descargar, no, no se pueden descargar, ahí están las cordilleras, de los pueblos, antes de la conquista, y es todo lo que estábamos viendo, hace rato, que daban maíz, y daban mantas, daban miel, daban penachos, daban plumas, daban aves, daban pieles, daban, daban varias, este, pues, cosas que necesitaban, en México, en México, como tributo, vuelvo a repetir, TPC no pagaba tributo, era como, nada más por cortesía, y lo daba, si, entonces, ahí la historia, esa, quizá la puedes poner, chichín, historia de la Nueva España, donde están las letras rojas, si, vean como su, la imagen, también está muy, dice, viene en latín, si, legión nobilaria, dice, con las licencias necesarias, esa, dice, historia de la Nueva España, escrita por, su esclarecido conquistador, Hernán Cortés, aumentada, con otros documentos, y notas, por, ilustro, ilustros, ilustricísimo señor, don Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de México, luego viene una imagen, que ahí la están viendo, está muy, muy padre, luego dice, con las licencias necesarias, en México, en la imprenta, del superior gobierno, del señor, BR, Joseph Antonio de Ogal, en la calle de Tiburcio, año de 1770, si, este libro, la primera edición, fue de 1770, y por eso le digo, que sí, muy importante, que lo consigan, y yo también, muy importante, que consiga el otro, y me pone otra imagen, Jesus, esta, donde está Cortés, con unos indígenas, Zipi, esa, por favor, igual enfrente, no te me tapes, ahí está, ven esa imagen, está muy, muy, muy padre, viene después, de la que acabamos de ver, de la historia, de la Nueva España, viene, viene un triángulo, vienen las naves, están en la playa, están los franciscanos, están los indígenas, están ahí entregando, un mundo, desconozco si sea, este, creo que si es Cortés, con el rey, España, no, no, no identifico bien, porque acá no dice nada de eso, pero es una imagen, que vale la pena, este, verla, y está muy, muy, muy padre, ahí está, luego tenemos, lo mismo, otra imagen, pero esa nos la mostramos, es nuestros hermanos, y con provinciales, cabildos, de iglesias, catedrales, parcos, y todo el estado eclesiástico, de la provincia mexicana, Francisco, arzobispo de México, salud, en nuestro señor, Jesucristo, y ya empieza ahí, con el español, antiguo, antes viene una, una, biografía, o no, una nota bibliográfica, de Francisco Antonio Lorenzana, quien es Antonio Lorenzana, Francisco Antonio Lorenzana, Buturini, nació en León, España, en 1722, colegial del mayor de Oviedo, en la universidad de Salamanca, canónico doctoral, de Sigüenza, canónico abad, de San Vicente, y vicario general de Toledo, fue arzobispo de México, de 1766, a 1772, y cardenal, arzobispo de Toledo, a 1772, 1804, celoso guardián, de la fe católica, promovió la beneficencia pública, patrocinó obras culturales, en las que gastó miles de pesos, en 1776, fundó la Casa de Niños Expósitos, celebró en 1771, el concilio provincial mexicano, en 1772, en 1772, Carlos III, lo nombró caballero de la Gran Cruz, y luego consejero de Estado, secundó la política anti-jesuita, de Carlos III, pero en los últimos años, procuró desmentir calumnias, y reparar daños, dice un autor, fue el más brillante, arzobispo de México, en el siglo XVII, XVIII, estudió la historia de México, conoció, con algunas amplitudes, la lengua mexicana, en su siglo, aún los más generales, si se veían, creían, que era falta, que era falta, de, respeto a hablar, de ella, en los, con sus superiores, o delante de ellos, si, entonces, viene una pequeña, nota bibliográfica, que está bien, luego tenemos otras imágenes, que están muy, muy padres, y, que es, Jesús, Jesús, puedes poner, la carta de Cortés, si, acá ya empiezan, las dice, advertencias, para la inteligencia, de las cartas de Hernán Cortés, ídolos, en los que toca la religión, innumerables ídolos, de la que, estaban los mexicanos, y sus falsos sacerdotes, tenían, un calendario, idolático, acá, calendario está con K, sus, este, ponme, esa, 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 entonces, ahí, lo que vemos, dice, enfrente, si me la puedes poner, enfrentillo, mi querido chuchillo, si, 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 también, viene dividido, porque viene, gobierno político, y la nueva España, el virreinato, que comprende, el arzobispo, de México, si, dice, viaje, de Hernán Cortés, desde, la antigua, Veracruz, México, si, ya vieron, en esta letra, de la que están, ahí observando, hay mucha, variante, en la escritura, a la actual, que tenemos, ahorita, si se ven, por eso me cuesta trabajo, porque, hay unas palabras, que están cortadas, la F, la ponen como E, la S, la ponen, la combinan, no sé, y, por ejemplo, la, en lugar de poner, su, entrada pública, SU, ponen FU, si, yo creo que por su, acento, no, que tienen los españoles, y, ponen ahí, es muy importante, muy interesante, la, la letra, porque acá, aparece, dice, hizo, y fue, en lugar de su, hizo su entrada, y ponen FU, entrada, si, muy padre, y ahora, lo más importante, antes que nos acabe, el programa, me haga señitas, chuchito, porque no vamos a tener comercial, ya nos vamos a ir, viene, algo muy padre, que está, ahora si me pones la, página que dice, 25 de Nueva España, este, Jesus, es, se, le, dice, 23, está en, números romanos, tenemos el blog, dice 23, creo que es, ese es el chuchillo, en la de tu lado derecho, abajito, abajo de esa, esa, en esa, viene, dice, a donde, lo que estamos leyendo, es el gobierno político, porque viene de diferentes formas, desglosado, ¿sí? ¿sí? dice, armentes, dice, pobladores de la Nueva España, cartas de Hernán Cortés, cartas de Hernán Cortés, cartas de Hernán Cortés, y dice, gobierno político de la Nueva España, virreinato, que comprende, la Sorbispado de México, diócesis de Puebla, Oaxaca, provincias de Tabasco, Michoacán, y también de las de Guadalajara y Durango, cuyo distrito pertenece a la Real Audiencia de Guadalajara, y acá empieza Cortés, dice, Hernán Cortés, conquistador, Marqués del Valle, tarará, tarará, todos sus títulos que tenía, y por haber, y nos vamos, viene por, con números romanos, y dice, números romanos en el 14, en el 24, dice, el excelentísimo señor don Diego, Osorio Escobar, y Llamas, obispo de Puebla, de los Ángeles, tomó el mando, en 29 de junio de 1664, y gobernó muy poco tiempo, es como una, un registro de las actividades que estuvieron, que hacían, que llevaban en el libro, C25, el señor don Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera, casado con la señora doña Leonor Carreto, entró el gobierno, el 15 de octubre, del año de 1665, que fue señalado, porque en el, en el reventó el volcán de México, y estuvo arrojando cenizas, cuatro días, fue muy político, y volviendo a España, murió la esposa, de este marqués, de don Antonio, murió su esposa, en Tepeac, ¿sale? entonces, está muy padre, porque en 1664, muere la esposa, de don Diego, Osorio Escobar, de don Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera, y su esposa, la señora doña Leonor Carreto, es la señora, que fallece, y es enterrada, aquí en Tepeaca, si, estaría interesante, investigar, dónde le enterraron, en qué barrios, en Santa Cruz, en el santuario, este, son creo que los barrios, más antiguitos, este, creo que también San Sebastián, estaría interesante, checar esto, y también tenemos otra, aquí, otra, 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 importante, de Tepeaca, que ya la perdí, sí, ya la perdí, sí, entonces, pues, con el, con esto de la aniversidad de Tepeaca, pues, sí, es muy importante saber, qué más tenemos en, en, en esta historia, y, y en varios libros, hablan sobre Tepeaca, más de la época de la, colonia, y de la época, de la nueva España, hacen referencia a muchos, eh, hacen mucho énfasis en, en hablar sobre Tepeaca, porque era camino de paso, Segura de la Frontera, Villa de Cortés, que creo que también está ahí, fundada por, donde está la cementera, también muy padre, que algún momento, puedan hablar, y hacer una investigación, más adelante, gente de acá de Tepeaca, para tener, este, más, este, a fondo, sobre Tepeaca, perdí la página, sí, entonces, si se dan cuenta, este libro nos habla, bastante, sobre Tepeaca, sí, sobre, la forma de cómo trabajaban, cómo, cómo era, en esa época, y la importancia, que tenía Tepeaca, antes de, que, fundaran Puebla, sí, entonces, amigos, les recomiendo, este libro, está muy padre, espero, lo busquen, sí, ahí está, me pones de nuevo, la imagen roja, la principal, para que se animen, a buscarlo, y, vean, qué onda, acá, acá está la otra, que habla de sobre Tepeaca, dice, en lo que nos pone la imagen, digo, amigo Jesús, sí, entonces, pues, tienen, un trabajo muy arduo, para, buscar en internet, si me consiguen los demás, me avisan, me dicen, que si hay profes, ahí están los otros libros, que nada más tengo este, fue, digo, que fue un regalo, me dio una de mis tías, y, lo anhelo, y lo valoro, porque su, empaste, es muy, es muy frágil, y ya tengo con él, con unos 20 años, el libro, y más los, que ya lo tenía con mi tía, pues, sí está medio, este, cañón, de reservarlo, entonces, se me ha, se me está como que despegando, alguien que tenga un, restaurador, si no, sería restaurar mi libro, ahora que no quiero que se vayan perdiendo las hojas, porque, la hago, y nada, se oigo como hace, pero bueno, me dio gusto estar con ustedes este sabadaba, se fue bien rápido la hora, pensé que no, pero, no se iba a ir rápido, pero pues, como estamos hablando de tepiaca, y siempre, es algo muy importante, nos damos muy, muy, muy bien, saludos a, este, al maestro Rendón, que nos manda un saludito, gracias, saludos, sí, entonces, amigos, próximos sábados, estará el maestro, chino, de, Agatilán de Osorio, que nos va a hablar de, sobre sus máscaras, cómo las hace, cómo las realiza, cómo las trabaja, posteriormente, también nos hablará de, las danzas de, tecuanes, creo que, también este, tiene un trabajo de ahí, de investigación, pero, sus máscaras que tienen, búsquenlo en Facebook, así aparece como chino, y, si quieren, lo voy a, lo voy a compartir, para que busquen, y, tienen unos trabajos muy excelentes, unas máscaras muy padres, muy expresivas, está muy, 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 muy bueno, su trabajo que hace el maestro, es muy reconocido, ha ido a varios festivales, a varios, este, encuentros, trabaja muy, muy, muy padre las máscaras, es, un diestro en, en, en las habilidades para las, las máscaras, pues bueno, mis queridos, y, amigotes, nos estamos viendo el próximo sábado, espero le hayan pasado padre, cuídense, no bajen la guardia, pórtense bien, y si no, me invitan, saludos a Ulises, y a Livia, y felicidades por el bautizo de su hijo, de su, gracias por la invitación, y, un abrazo para todos ustedes, cuídense, saludos a toda la familia, saludos a Estados Unidos, y, me despido, nos vemos el próximo sábado, no se lo pierdan, y, de veras, íbamos a hacer la rifa de los zapatos, se me olvidó, sale, nos vemos el próximo sábado, y, hacemos la rifa de los zapatos, bye. saludo a todos, nos vemos en el próximo sábado, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.